¿Visto? No hombre, vas a sorprender a tu papá con esto, eh. De verdad, o a tu esposo, o a tu mamá, o a tus tíos, o a tus abuelos. Nos vas a impactar, te lo juro, te lo juro. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, soy yo, Diany. Y como ya viste en el título del video, hoy vamos a preparar unos deliciosos brownies perfectos para el día del padre. Son muy esponjosos y fluffinescos y chocolatosos. Y estoy segura que a tu esposo, o a tu papá, o a tu mamá también, les van a encantar. Así que acompáñame a prepararlos porque me muero de ganas de probar estos deliciosos brownies. Lo único que vamos a necesitar va a ser lo siguiente. 3 cuartos de taza de harina de trigo, 3 cuartos de taza de coco en polvo, media taza de azúcar, una cucharadita de polvo para hornear, media taza de chocolate en trozos. Nos puedes comprar barritas de chocolate del que le guste a tu papá, del que le guste... O también el que le guste a tu mamá, porque muchos celebramos a mamá en lugar de a papá. Un huevo, un tercio de taza de mantequilla a temperatura ambiente, y media taza de leche. Ahora sí, vamos a empezar. Vamos a acremar la mantequilla en un bowl, solo viertes la mantequilla. Viertes la mantequilla y con ayuda de la batidora vamos a batir, 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 hasta que se haga como muy cremosita. Ya sé que parece muy poquita mantequilla, pero no lo es, ¿ok? Ahora vamos a agregar el azúcar y vamos a seguir batiendo. Ya está bien incorporado el azúcar con la mantequilla. Y ahora vamos a agregar el huevo. Y vamos a seguir batiendo. Listo, ya tenemos súper bien integrado nuestra mantequilla, el huevo y el azúcar. Ahora lo que vamos a hacer es que con ayuda de un colador, vamos a agregar poco a poco nuestra harina y nuestra cocoa. En este paso debemos de ser súper cuidadosos y seguir las instrucciones al pie de la letra. Entonces tenemos en nuestro colador harina, cocoa y nuestro polvo para hornear. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a cernir en nuestro bowl con la mantequilla, así un poquito. Y luego agregamos un chorrito de leche y batimos. Cernimos, leche, batimos. Cernimos, leche, batimos. Cernimos, leche, batimos. Y listo, te voy a mostrar. Tenemos aquí harina, polvo para hornear y cocoa. Y lo vamos a cernir un poquito, luego agregamos un chorrito de leche y batimos. Y ahora otra vez cernimos. Un chorrito de leche y batimos. Y así hasta que nos acabemos nuestros ingredientes. Ok, ya obtuvimos nuestra mezcla, está espesa. No, no debe quedar muy suave. Y le vamos a agregar los trocitos de chocolate. Ahora vamos a incorporar este chocolate, así con una palita. Y listo, ya tenemos aquí nuestra mezcla. Debe quedar espesa, eh. No te asustes de que digas, está súper espesa, no. Está súper bien, porque esto va a hacer que queden muy chocoladosos nuestros brownies. Yo tengo ya aquí mi molde previamente engrasado y enharinado. Ya sabes, lo engrasas con mantequilla, le echas un poquito de harina y listo. Ok, ahora vamos a poner nuestra mezcla aquí. Esta mezcla está buenísima. Creo que lo que más me gusta de hornear es poder probar la mezcla. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a llevar a hornear nuestros fluffy brownies a 180 grados durante aproximadamente una hora. Recuerda, como siempre te digo, estar revisando tu horno para que no se te vayan a quemar. Yo lo tuve que hornear durante 42 minutos para ser exactos. Y ahora lo que voy a hacer es que lo voy a dejar enfriar en el molde unos 10 minutos. Pasaron 10 minutos. Ya volteé mi molde encima de una charolita. Ahora vamos a retirar el molde. ¡Tarán! Con mucho cuidado, con la ayuda de una palita, vamos a voltear nuestro brownie enorme. Ahora vamos a porcionar. Aquí es muy al gusto, tú puedes hacer. O sea, podrías hacer un brownie gigante o podrías hacer unos pequeñitos. Yo lo voy a hacer en tres partes, así, tru, tru, para que me salgan nueve. Tú podrías retirar estas orillas para que te queden cuadraditos. Yo no lo voy a hacer. ¡Upsi! Bueno, lo voy a tener que... ¡Mira! ¡Qué rico! Tiene el chocolate derretido. Ahora vamos a espolvorear con azúcar glas. Vean nada más esto. Están llenos de chocolate. Lo voy a tener que probar. ¡Wow! ¡Qué impacto, neta! ¡Visto! Estos brownies desbordan. Y así, así, los metes a hornear, los sacas por un azúcar glas y se los llevas a papá o a quien se los vayas a dar. ¡Wow! Vean qué fluffiness. ¡Qué esponjosidad! ¡Qué barbaro! ¡Wow! Ahora sí ya me tengo que ir a seguir disfrutando de mis brownies, pero de verdad te recomiendo muchísimo que hagas esta receta. No es porque sea mía, pero es que ¡híjole! De verdad, vas a impactar. Vas a impactar. Así que bueno, pues muchísimas gracias por haber visto este video. No olvides seguirme en mis redes sociales porque ahí estoy constantemente activa. Y puedes encontrarme en Instagram y en Facebook como soy yo, Diany. Nunca voy a olvidar este día del padre de tu padre. Neta. Nos vemos en la próxima. Bye.